El pasado 14 de noviembre un grupo de 20 alumnos y dos profesores de un instituto de la localidad alemana de Fregen, cerca de Alemania, visitaron el Ayuntamiento Villanovense y fueron recibidos por la concejal Mónica Calurano. La visita de estos alumnos, que se alojan en casa de otros alumnos del Instituto San José Villanovense, se enmarca dentro del proyecto EuroEnergy, financiado por el programa Comenius y que se puso en marcha por vez primera el curso pasado. La principal finalidad de este intercambio es que tanto los alumnos alemanes, como los españoles, trabajen acerca del futuro de la energía en Europa, haciendo especial hincapié en las energías renovables como herramienta para la sostenibilidad. Durante su estancia en Villanueva, que es de 10 días, van a realizar diferentes visitas a lugares relacionados con la producción de energía en Extremadura, como es el embalse de Gabriel y Galán y la presa de la Serena. Sin olvidar la faceta cultural y también disfrutarán y conocerán el patrimonio histórico y cultural con visitas a Granadilla, Trujillo, Cáceres y Mérida. Por su parte, los alumnos españoles visitarán a los alemanes en el mes de febrero.